Hoy estamos en el lanzamiento de la nueva Nissan X-Trail, es un nuevo sistema de motorización que estamos teniendo con la marca que está aterrizado a nuestro modelo X-Trail, es uno de nuestros vehículos icónicos dentro del portafolio de Nissan, este sistema de motorización y power es un sistema que ya estábamos esperando hace un tiempo, ya está en la región y ya hace poco tiempo lo estamos teniendo acá disponible en Paraguay para la comercialización. La rebelión eléctrica le llamamos a este nuevo sistema e-power, es un sistema patentado exclusivo de Nissan y revolucionario, ¿por qué decimos que es un sistema revolucionario? porque es un motor eléctrico no enchufable, muchas veces cuando hablamos de un motor eléctrico no enchufable la gente no entiende, porque un motor eléctrico se tiene que enchufar, ¿cómo tiene energía el vehículo si es no enchufable? entonces ahí es donde entramos a explicar que es un motor, un sistema de motorización que en donde vos te liberas de los centros de carga porque tiene un motor a combustión que actúa de generador de energía para que las ruedas se impulsen 100% por el motor eléctrico, de esta forma te liberas de los centros de carga, tienes una autonomía de 900 kilómetros, todos los beneficios de una motorización eléctrica y sobre todo que en este país no estamos todavía digamos con las redes de carga eléctrica en todo el país, ¿verdad? entonces tener un vehículo con un sistema de motorización eléctrica sin depender del centro de carga es realmente revolucionario para acá, para el país. Como te comenté es un sistema exclusivo de Nissan, es un sistema patentado y en la región fue llegando en algunos países y ya estamos teniendo disponible nosotros esto en dos versiones, la versión Advance y la versión Exclusive. Las dos versiones que tenemos disponibles están muy bien equipadas en cuanto a confort y seguridad tienen mínimos detalles entre una versión y otra, así que nada les invitamos a que puedan pasar a un concesionario, alguna sucursal de la marca de Nissan y que puedan tener una prueba de manejo y que prueben realmente lo que es la experiencia de Nissan y Ford. Estamos teniendo desde 42 mil dólares la versión Advance y desde 47 mil dólares la versión Exclusive que es la Topega. A partir de ahora lo que nosotros hacemos con este modelo, con este sistema de motorización es de alguna forma democratizar el uso de los vehículos eléctricos, ¿verdad? sobre todo de vuelta siempre hablo de que Paraguay es un país que todavía no tiene la red suficiente de carga eléctrica, entonces ponemos a disposición un vehículo eléctrico con una autonomía de 900 kilómetros sin que uno tenga que depender de un centro de carga, sin que tenga que irse algún shopping, algún supermercado donde hay estos centros de carga, entonces realmente ponemos a disposición a partir de ahora ya el primer vehículo 100% eléctrico de la marca.